hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo estoy acá en la avenida de los cerros tengo a mi hermosa cali bella en mis espaldas y en este quinto día quiero decirle a todos los colombianos todos los caleños de que no nos desesperemos no salgamos con los locos a hacer compras tranquilo que esto va a cambiar esta cuarentena esta pandemia va a ser cosas del pasado vamos a aprender vamos a cambiar vamos a colaborarnos unos a los otros así que hoy y las calles más vacías y algunos supermercados y sitios con colas pero no mucho puede ser por lo que el fin de semana aprovechemos las plataformas digitales para pedir nuestros domicilios un hermoso domingo era esperarse que muchas calles estuvieran vacías 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 casi el tráfico era nulo uno que otro por ahí más que todas las motos con sus domiciliarios y personas muy pocas así debería de ser todos los días a pesar de que se abra un banco se abra un servia entrega se abra un gane no deberían dar toda esa cantidad de colas observen la galería alameda en comparación con días anteriores hombre mucho más limpia y ahí me fui por la avenida de los cerros que así empecé el intro después mire por ahí se había alguna afluencia de personas pero nada esa avenida estaba como un tubo ligerita rápido toda bella y seguí andando y me fui por la calle quinta si la quinta vas pasando es mi cali bella que vas atravesando bueno de ver mi cali hermosa mi cali bella con sus estructuras también observé algunas personas de la calle que en su momento no les puedo dar algo de alimento pero cuando tengo la oportunidad les dejo algún pan alguna cosita que cualquier detalle es cariño y es con mucho amor totalmente vacío uno que otro carro por ahí seguí derecho y me fui a lo que es la galería alameda normalmente esto en un día domingo a las horas de las 11 a las 10 a las 12 está lleno porque porque mucha gente que va a comprar sus enseres y les gusta almorzar pescadito este es un sector donde usted puede comer pescado mariscos cosas alimentos de mar muy deliciosos y observe una que otra persona algún domiciliario uno que otro carro y bueno por ese lado está bien ya no hay mucha afluencia de público no se ven esas colas inmensas y no se ve gran tráfico posiblemente muy temprano si hubo buena afluencia de personas pero ya eran casi las 11 12 del mediodía y no había casi nada ahí pueden observar tratando de pasar el semáforo con precaución mirando para todo lado porque primero está la seguridad la vía mía tampoco voy a andar a las carreras y sin mirar para todo lado se preguntarán cómo hago para grabar bueno gracias a dios tengo esa facilidad que puedo hacer varias cosas a la vez entonces trato con una mano grabar y con la otra con precaución poder manejar mirar para todo lado pero entonces no es que yo mueva la cámara y me mueva yo no normalmente son mis ojos los que miro para todo lado pero la cámara siempre está en un punto y yo la muevo a medida de que yo vea algo importante en el momento o se ven allí el supermercado de surto y familia si había personas y ahí me fui para el parque el perro el sector de los chicos rapi y uber recuerden utilicen esas plataformas que son muy buenas hay varias en el país el cual nos pueden llevar alimentos en seres y muchas cosas a nuestras casas así que no salgan a cada rato utilicen los domiciliarios por el deber a alguien en bicicleta con su protección el rebusque hay que hacérselo y aquellas personas que lo pueden hacer ayudemos que también es muy importante y ahí terminando ya me fui y pase por la cárcel de villanueva un saludo a todos los presos que en su momento no van a poder tener a sus familiares visitándolos normalmente un fin de semana esta cárcel está llena hay bastante cola para aquellas personas que van de visita a mirar a sus familiares sus amigos novios en fin y en ese momento pues no había nada y por ahí vi otros sectores totalmente vacíos de la comuna 11 y la comuna 12 un saludo a todos ellos ya para terminar con este vídeo bueno antes de irme me paró la policía y pues que hacía por acá les comenté yo que tenía el permiso para andar por lo que estoy teniendo sistemas y estoy también haciendo blogs acerca de la pandemia y también quiero darle un agradecimiento a ellos que están pendientes de todos los ciudadanos y si en algún momento las prevenciones se vuelven drásticas que me den el permiso para poder seguir documentando y traerles a ustedes la mayor información posible ánimo calen ánimo colombianos que esto lo nos veremos mañana con otro vídeo hasta la próxima